Música Señor, dame una iglesia donde yo te pueda ver Que bendición nos da papito Dios en este hermoso, precioso, maravilloso día Con el propósito de que sigamos adiestrando, enseñando, iluminando a su pueblo Para que su pueblo sea consciente, verdaderamente, amados hermanos Y no sigamos en la inocencia, ni en el atraso que está el mundo entero El mundo tiene un atraso, porque el evangelio está estancado El evangelio que va en kinder En kinder, aunque usted sea un sacerdote, sea lo que sea Usted en conocimiento, oiga bien, en sabiduría y en conocimiento Está en kinder todavía En desarrollo más que todo Que es lo que Dios me dice El evangelio está en kinder, mijo Los más grandes, que se creen grandes Que son predicadores, todavía están en kinder ¿Por qué? Porque ellos no han desarrollado Que nosotros tenemos Tenemos esa manía Del desarrollo Que no lo hay todavía Entonces Ahí es que te quiero que se den cuenta Estamos hablando del misionero ¿Sí? Y ahí se tiene que darse cuenta a muchos Que verdaderamente es un misionero Gloria a Dios para ellos Amados hermanos A cada uno le estamos dando su porción De acuerdo al llamado que tiene de parte de Dios Pero es muy importante que usted conozca la del misionero El misionero es una persona súper importante Dentro del ministerio ¿Sí? El misionero es una persona que viene directamente de Dios Y como les decía en las clases anteriores El misionero no está estipulado Digamos como el profeta, el apóstol, el evangelista El maestro No, el misionero no está estipulado de esa manera No hay una, una, ¿cómo te llamas? No hay un ministerio Directamente para decir el ministerio del misionero No El ministerio del misionero no está de esa manera Sino que usted tiene que Cuando usted llega apóstol Es que pasa a ser la parte rural Como les explicaba Ahí en Jesús uno va a ser misionero Ya es diferente El misionero tiene que traer Traer, digamos, la recopilación de todo Lo que es maestro que es el pastor Él trae toda la recopilación de todo eso Hasta que llegue apóstol Y ahora, bueno, va a entrar a otra dimensión Que es levita, sacerdote y sumo sacerdote Que es el supremo llamamiento Pero usted, esa sí la trae A ella entra, ¿quién? El misionero Porque él tiene la recopilación Mire lo importante que es un misionero Trae lo que nadie tenía Y viene a enseñar Lo que muchos no sabían Óigame bien Entonces, cuando llega un misionero Se establecen cosas nuevas A ver si me hago entender El misionero trae siempre cosas nuevas Él viene a establecer Cosas nuevas Porque él ya trae Como él trae la recopilación de todos Entonces, ahí es donde llega A decirles A poner a cada uno en su lugar A cada uno en su puesto A enderezar directamente Lo torcido Un misionero viene a enderezar Lo torcido Con los buenos días Padre, buenos días Hijo, buenos días Espíritu Santo de Dios Hermanos Que sea el mismo Que nos guíen Que nos destruyan Que nos sigan llenando Y nos sigan hablando Y nos sigan dando La sabiduría Gloria a Dios por ello En esta iglesia Amados hermanos Misiones Cristo Internacional Que viene enderezando Lo torcido Que viene a darle vista A los que dicen Que tienen ojos y no ven Y oídos y no oyen Ahí ve usted la importancia Viene a los que tienen oídos Y no oyen Y a los que tienen ojos Y no ven Y una cosa que Para muchos es insólito ¿Cómo así que tiene oídos y no oyen? ¿Y cómo así que tiene oídos y no ven? Claro El desarrollo Usted no lo ha visto El verdadero conocimiento Aunque esté en la Biblia Usted tampoco lo ha visto Uy pastor No, porque usted se dedicó A leer la Biblia Solamente a leerla Pero no a desarrollarla Y entonces no la puede entender No va a la presencia Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Para que ellos le digan Exactamente Qué significa cada cosa Como usted no va a buscar Esa presencia Pues no la va a encontrar Y ese es el verdito problema Uy pastor Claro Entonces usted lee Y lee Y lee Pero lee como sin sentido Es más fácil Que usted entienda un libro Cualquiera Una novela Cualquiera Pero no entiende la Biblia Que es más sencilla Pero más compleja Porque la Biblia Tiene parábola Y Dios Sabía Una cosa que ustedes No conocen Que deben de conocer Es que la parábola Oiga El problema de la parábola Es porque el demonio Conoce la Biblia Pero la conoce Como la conoce usted Sin desarrollo Oígame bien Sin desarrollo ¿Verdad? Y entonces Esta es la parte Hermano Que a muchos Les va a costar Mucho trabajo Porque usted lee La Biblia Como leer un libro ¿Sí? Pero es que ya Yo sabía Que el maligno También conoce La Biblia Y este no tiene Ni parábolas Ni desarrollo Porque no conoció Esa parte Y entonces Dios Sabía Que te se iba a meter Ahí Y por eso Le dio Misterio ¿A quién? A los escogidos De Dios Le habló Le dio misterio Y El maestro Jesucristo Dijo muy clarito Cuando le preguntaron A los discípulos ¿Por qué la vas a ello En parábola? Y él dijo Para que viendo No vean Y oyendo No oigan Y no se salven Leyendo No van a entender Y entonces No se salven Porque esa es La clave Del maligno ¿Sí? Esa es la clave Del maligno Entiendan eso Amados hermanos ¿Por qué Dios Habló en parábola? O Cristo Habló en parábola Gloria a Dios Por ello Amados hermanos Y entonces Continuando Con nuestros Cuatro poderes Y estamos En el poder Del 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 misionero Porque ya el apóstol Lo dejamos Un poco quietos Y ya estamos En el misionero Pero entonces Yo quiero que usted Sepa que es un misionero Hermanos ¿Quién es un misionero? No es un misionero Un galardón No es como le contaba Yo a ustedes Que eso lo mandan Como premio De una Misión O una congregación Como premio Lo mandan Como misionero Y esto Y esto pues A mi Como Como siervo De Dios Conozco Lo que es esto Porque yo me encuentro Cualquier cantidad De misionero Si Bueno Y he visto Cualquier cantidad De misioneros Equivocados Oiganme bien Entonces yo quiero Que ustedes Conozcan esto Hermano Para que ustedes No sigan cayendo En trampa Bueno Todas estas son trampas Porque de todas maneras Lo que trajo el profeta No es lo que realmente Tenía que traer Lo que trajo el misionero El apóstol Tampoco es lo que tenía Que traer Porque él tiene Una preparación Como maestro Y resulta que Pues hoy apóstol Cualquier cantidad De apóstol Hay por todas partes Pero no son maestros Simplemente son apóstol Porque lo nombraron Pero ¿Dónde está El desarrollo Que trae el apóstol? No lo hay Entonces también Viene con el desarrollo De los misioneros Porque ellos Trajeron algo especial Algo especial Entonces Esa es la función Que debes de conocer De un misionero Y no Recibir a cualquier misionero Yo le cuento Con testimonios Por ejemplo En Ecuador Me encontré Una señora Amados hermanos Marina Creo que se llama Y resulta que ella Con un problema Ella Quiere El don De visión Y el don De revelación Bueno Entonces Ella Todo lo que va a pasar Ella lo ve Dios se lo muestra Y ella Que no era cristiana Antes Esta recién llegada A una iglesia Emocionadísima Contentísima Y entonces Ella le comentaba Al pastor Póngale cuidado Usted que me oye Y que me ve Y que me escucha Le comenté al pastor Cuando vía las cosas Y entonces El pastor Que hacía con ella Había que liberar Hermano No hermana Eso usted está viendo No es No es correcto Entonces Venga para hacer Una liberación La pobre Como estaba nueva Ella pues Supuestamente Se paraba allí Y este Y este quería sacarle El don El don que Dios Pero ella Primero ella Con ganas de conocer La verdad Le dijo a los misioneros Lo que ella veía Y que pasaban Y cuando ella veía Y cuando ella veía las cosas Eso sucedía Hermano Y entonces el pastor Ya los misioneros No pues Hablaban con el pastor Y yo no Ahí hay que liberar Hermano Oiga Y agarran Y agarran a esos misioneros A la pobre Hermana A sacarle El don Que Dios Le había dado Y ore por ella Y ore por ella Y ore por ella Y la hermana Entre más le oraba Pues más veía Si Eso es gracioso Hermano Y entonces Ella vio La catástrofe Que pasó En España Cuando ese tren Se escarriló Y hubo un poco muerto ¿No? Un poco de cosa Y entonces Ella lo vio Y esto En vez de reprender Lo que ella había visto Le reprendieron Fue a ella Oiga Me bien En vez de reprender Eso para que no sucediera Se lo reprendieron Fue a ella Y resulta Que Dios Estaba ministrándole A ella Cuando preciso Se estrelló Ese tren En España Y entonces La noticia Para el mundo Y Tal como ella Lo vio El tren Así sucedió El color del tren El día A la hora Si La cantidad De muertos Vio los Eh Eh Bueno Lo vio todo Hermano Cuando la noticia La pagamos por televisión Y ella lo mira Y dice Exactamente Lo que yo vi Hermano Vea Ahí está el color del tren En el día La hora Está Eh Bueno El lugar Todo lo que ella había visto Y acá la tenían a ella A punta de oración Hermano Sacándole la visión Sacándole la revelación Ay Dios mío Bendito Le dije Hermana Primero que todos los tipos No son misioneros El pastor No conoce Esto Lo que son los dones Talentos Si Las cosas que Dios Ha hecho para uno Y lo que a usted Le pasó Hermana Me pasó a mi En Colombia A mi en Colombia Me decían Algunos pastores Cuando yo iba a pedir Consejería No hermano Hay que liberarlo Porque eso que usted Está viendo No es De Dios Uy Pastor Como así Hermano Dios todos los días Me muestra Que voy viajando En avión Que voy Volando en el aire Si Que estoy cantando Encima de un árbol O encima de una montaña No Eso no es de Dios Hermano Eso no es de Dios Hay que liberarlo Afortunadamente Hermano Para la gloria de Dios Yo no me dejé liberar Si Yo no me dejé liberar En ninguna de esas Y entonces Yo le preguntaba a Dios Como yo hablaba con Dios Y el todo me lo contestaba Entonces Dios era el que me decía Risa Porque A mi me iba a dar risa Más bien Con Dios Señor Híjate que Me soñé Cantando en una montaña Entonces Dios me decía Mijo La montaña es un púlpito Usted es ministro de alabanza La montaña es un púlpito Y así sencillamente Señor Me soñé volando Que yo iba volando Por el aire Y dije Claro Mijo Porque usted es misionero Y el llamado del misionero Es el que vuela por el aire Usted se tiene que soñar volando ¿Si? Y bueno No les voy a hablar mucho de eso Pero de esa es la manera Que se conocen los llamados Y los ministerios Pregunto ¿Qué pasa con esta gente Que no tiene este conocimiento? Entonces van a liberar a todo el mundo Y le van a cortar Hermanos Su ministerio ¿Por qué? Porque ya usted se siente triste Usted se siente decepcionado Decepcionado Usted se siente Pues que Como que está equivocado En este mundo ¿Por qué? Porque que es el pastor El que no sabe eso ¿Por qué no tiene ese conocimiento? Esto quiero que lo conozcan Amados hermanos Lo que hace un misionero Entonces ¿Por qué Dios me mostraba a mí? Y me mostraba aviones Me mostraba O sea Cuando yo monté en avión ¿Si? Ya había montado cualquier cantidad De ese como misionero Y me mostró países ¿Si? Y entonces Esta es la misión Hermanos ¿Y por qué el misionero? El misionero El que va a llevar Las buenas Las buenas nuevas Como lo hizo Por ejemplo Cuando iba a destruir a Nínive Y mandó a Jonás Diga que Nínive Va a ser destruida 40 días Y entonces lo mandó Como misionero Mandó A Mandó también A Noé Como misionero Venga al mundo Mijo Que va a llover Si 40 días Y 40 noches Y entonces Para que Todo el mundo se aperciba Y no vayan a fracasar Nadie le paró bola Al misionero Noé Bueno ¿Qué pasó? Llovió 40 días Y 40 noches Entonces él trajo el mensaje Y cuando Nínive Trajo el mensaje Que dijo que iba en 40 días Nínive Era destruido Todo esto es lo que hace un misionero Para que ustedes entiendan La importancia De un misionero Pero un misionero No un viajero Porque se trae cualquier cosa Yo le expliqué en la clase anterior Que una cosa es misionero Y otra cosa es viajero Entonces cuando Dios va a hacer algo nuevo Lo hace por medio de los misioneros Como le he venido contando De Juan el Bautista Entonces mandó a Juan el Bautista Amados hermanos Como misionero Y mandó también otro misionero Amados hermanos Que fue quien? Elías Entonces yo le dije a ustedes Son varios misioneros Elías fue misionero Y elías Trajo cosas Hermanos Sorprendentes Cosas muy buenas Juan el Bautista Trajo el bautizo Pero vamos a ver Los otros misioneros Que trajeron Que trajo elías Amados hermanos Elías trajo un poder tan tremendo Tan grande Tan hermoso Que fue el que Fue el de la Diuda de Zareta Si? Y le dijo Prepara para mi Primero Y no se escaseará Ni la harina Ni escaseará El aceite Si? Porque era justo Lo que el traía Oiganme bien Entonces el traía La harina Amados hermanos Y el aceite Que es la unción Si? El aceite Tipifica la unción Y lo que el traía La harina Tipifica el poder Oiganme bien La prosperidad Y el poder Tipifica la harina Entonces el trajo eso Para que no escaseara Y el Dios No escaseará Y comerás Tú y tu casa Si? Y entonces Cuando el hizo eso Cuando la viuda Escuchó Primero bendijo A Elías Verdad? Bueno Quienes estaban destruyendo Oiganme bien Para Obviar un poco más Quienes estaban destruyendo Al pueblo de Dios Ay esto si que se pone delicado Porque todo va a ser difícil Que la gente lo entienda Quien destruyó El pueblo de Dios Los profetas De Baal Ajá Y que vino a hacer Elías El vino a destruir Los cuatrocientos profetas De Baal Que es No es como Usted lo está leyendo En la Biblia Capaz No No se trataba De eso hermanos Se trataba De que El pueblo de Dios Quien lo está destruyendo Hoy De los profetas De Baal Que son brujos Hechiceros Espiritistas Goreros Encantadores Adivinos Si Que trabajan De alto rango Estos son los Cuatrocientos profetas De Baal Que el tenía que destruir Y que nosotros Tenemos que destruir La pregunta es ¿Dónde está ese misionero Para destruir esto? Ah ¿Dónde estarán esos misioneros? No señor Hoy los cuatrocientos Profetas de Baal Son los que están reinando Hermanos Vaya usted a cualquier pueblo Y no hay sino brujos Y todo lo que quiera Pablo No tenemos lucha Con sangre y carne Y no con principados Y potestades Dijo Pablo Ahí estaba hablando Los cuatrocientos Profetas de Baal Si no que La Biblia O sea No lo vuelve a repetir Ni se escribe De esta manera Porque este misterio Le he revelado ¿A quién? A mis escogidos Entonces ¿Qué es lo que hay? Hermano En cada ciudad Destrucción de hogar Brujos Hechiceros Espiritistas Goreros Encantadores Adivinos Chamanismo Y todo esto Ahí ¿Cómo te llamas? Las fiestas paganas Amados hermanos Si De morenadas De auladas Todas estas cosas Ahí están los cuatrocientos Profetas de Baal Que necesitamos Que un misionero venga Y lo destruya Para que la ciudad Tenga paz Esto no lo hay Y esto lo trajo ¿Quién? Elías Elías vino a eso hermanos Dígame bien Esa es la función Del misionero Elías Y elías Tiene una importancia Hermano Tan grande En la Biblia Más grande De lo que usted se pueda Imaginar Oiga Elías Trajo un poder Tan tremendo Y usted lo puede ver Por ejemplo Vamos a ver si lo encuentro Rapidito En Lucas Si En Lucas 1.17 Nos está hablando Del poder De Elías Amados hermanos Para que usted Por lo menos Tenga una idea Óigame bien Usted tenga una idea Y un conocimiento Y no siga hablando Mal de mi Que dice que lo que yo traigo No es bíblico O no tiene la Biblia O que no es así Veamos a ver Yo le he creído Al que me formó En Lucas 1.17 Que dice Irá delante de él Con el espíritu Y el poder De Elías Oiga Con el espíritu Y el poder De Elías Para hacer volver Los corazones De los padres A los hijos Y de los rebeldes A la prudencia De los justos Para Preparar Al señor Un pueblo bien Dispuesto Ahí están viendo Ustedes El poder De Elías Esto si que es bonito Que le pongan Mucho cuidado Y que lo puedan entender Entonces ¿Quién es Elías? Era un misionero Mandado de parte de Dios Pero la Biblia No lo escribe Como misionero ¿Si? Vuelve y le repito Como no está El poder El poder del misionero No es una cosa No es un Un Digamos Como usted dice El profeta Y todo Subasivamente El maestro El apóstol No El profeta Hermano El misionero Tiene un grado Mucho más alto De lo que usted Se puede imaginar Mucho más alto Aún Que el del propio Apóstol Ay Hermanos Recibir un misionero En su casa Usted puede estar Revisiviendo un ángel Porque este viene Enviado del cielo Este viene Enviado de Dios Usted con un misionero La vida Tiene que cambiar En todo el sentido De la palabra Si tiene negocio El negocio La va a cambiar Con la recibida De un verdadero Misionero Si tiene tierra Si tiene finca Si tiene fábrica Tenga lo que tenga Con el misionero Se le van a multiplicar El harina Y el aceite Ay Que bueno esto Oiga Ahí se le va a multiplicar Hermano Pero quien conocía esto Hoy todo el mundo Dice que el misionero Bueno Que el misionero Es cualquiera Como me dijo el tipo Ese que se hizo Matar de Dios En Argentina Un evangelista Que misionero Era cualquiera Y que él también Podía ser misionero Bueno Entonces Dios Que dijo No, 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 no Este no tiene que estar Aquí en la tierra Porque este ya Perder el tiempo Con este Te lo mató Por hablar de mí Y hablar mal de mí Respeten Por favor Los misioneros Pero ustedes Donde yo les digo El misionero Que trae En una iglesia Ahí se llegó Un misionero Vamos La gloria a Dios Que trae Ah Que trae El misionero El misionero Tiene que traer Cosas Buenas El misionero Trae algo distinto El misionero Trae algo Que no conoce La iglesia El misionero Trae algo Que no conoce La ciudad El misionero Trae algo Que no conoce El país Hermano El misionero Trae algo Que no conocen Los cristianos El misionero Es el que trae Oígame bien Dios Establece Algo nuevo Y con quien Es que lo manda Al pueblo Pues con un misionero Por eso les digo Que ojo Que el misionero Puede ser un ángel Trae un poder Muy grande Como lo trajo Elías Un poder Demasiadamente Grande hermanos Y mire lo que nos dice aquí Vuelve y repito La importancia De un Elías Y de un misionero Lo dice en Lucas 1.17 E irá Delante de él Con el Espíritu Y el poder De Elías El espíritu Y el poder De Elías Para hacer volver Los corazones De los padres A los hijos Y de los rebeldes A la prudencia De los justos Para preparar Al señor Un pueblo Bien Dispuesto Me gusta cuando dice Que hacer volver Los corazones Hay pastor Esto sí que se pone Importante Claro Hacer volver Los corazones De los padres Dice aquí A los hijos Vamos a suponer Si hubiera Si hubiera misioneros En la tierra Entonces Entonces El misionero evita Que haya problemas Entre papá E hijo Entre papá Y la mamá Entre la mamá E hijo A restaurar Los hogares Porque él Porque él Trae la palabra Dispuesta Para eso Ustedes Si Si le han puesto Bien cuidado Yo traje la palabra De cual De restauración De hogares Eso lo traigo yo De parte del Todopoderoso Como misionero De Dios que soy Y traje la enseñanza De la escuela Sentimental Porque Porque se casan Y a los dos Tres meses Ya están separados Ah Pero yo si le digo Porque se Porque se separan Y entonces Trae la enseñanza Para el mundo Está en las páginas Escuela Sentimental Se llama Y son 82 clases La gente Me dice Muchos Pastor A donde estaba Usted ahora 15 años Ahora 20 años Ahora 10 años Pastor Usted porque no Yo antes Y porque Pero hermano Yo 15 años Hace que estoy Sufriendo con mi marido O con mi mujer 20 años Que me casé Pastor Y hizo un Mar de lágrimas Y esto que usted Está diciendo No lo conocíamos ¿Quién trae esta enseñanza? El misionero de Dios A los hogares Si Y a los niños Como les he explicado Yo les enseño Desde como engendrar El hijo Traigo esa enseñanza Como misionero Que esto es lo que Tienen que aprender ustedes Un misionero Traigo la enseñanza De casar Porque todos Se casan Y se divorcian Y yo les digo Cásense con el divorcio Incluido Para que no hagan Dole gasto Porque imaginen Gastan una cantidad De plata En el matrimonio A los 2 3 meses O a los 2 3 años A los 4 5 años Se divorcian Y cuesta más El divorcio Que el bendito Matrimonio Entonces yo les Bueno Esto yo les he dado Por consejo Y es que Debían de hacerlo Les parece broma Pero debían de hacerlo Usted se va a casar Mañana Haga un contrato Por un año Como el anticrético Si al año Les ha ido bien Lo vuelven a renovar Y si el año Les va mal Pues ya bueno Ya esto estaba Ya estaba Chao Porque esto Yo lo habíamos hablado Pero ahora Vamos a ver Que pasa con los hijos Si usted le embarazó Entonces El consejo real Sería cuál No tener hijo En el primer año De contrato Cásese por contrato No tener hijo El segundo año De contrato Porque es que El matrimonio Esto lo aprendí Yo de mis De mis padres Y es una realidad La luna de miel Dura cuatro años Hermanos Y esto Desminuzándolo Es cierto Usted el primer año No tenga hijo El segundo año No vaya a tener hijo El tercer año No va a tener hijo Porque todavía Está en luna de miel Decía una mujer Una vez Una señora En Colombia Fue Me dice ¿Sabe cuándo Conoce al marido? Me llamó la atención Porque me llamó la atención Uno conoce al marido Verdaderamente Después de los cinco años Me decía ella Igual También La mujer Conoce al marido El hombre Conoce a la mujer Después de los cinco años Ay hermano Pregúnteme a mí Que tuve mujer Y verdad que el primer año Eso era Hermano No cabíamos en la cama Pues Ah Necesitamos una cama Chiquitica Hermanos Después Que va Va avanzando Los años Hay que ir agrandando La cama Y a lo último Terminamos con una cama De dos metros Oiga Dos metros de ancho Y dos metros de larga ¿Para qué? Para que ella acueste En el rincón Y yo acá en mi rincón Y no tengamos Nada que ver El uno con el otro Si es que no tenemos Otro cuarto Ya se pasó Para el otro cuarto Hermanos El misionero Trae Directamente La estructura Del matrimonio Del hogar De la familia De la finanza Eso lo trae Un misionero Él viene Completamente A enseñar esto Hermanos Óigame bien Este viene a enseñar Todo esto Es como El que estudió Economía O el que estudió Administración de empresa Si Ese viene preparado Para Para Decirle a usted Que es bueno Si el negocio Le produce ganancia O le produce pérdida Si usted está trabajando Para ganar O está trabajando Para perder Ellos le van a Enseñar a sacar El P y G Si Ay Esta palabra Usted no la conoce Digámosle Un balance Mejor Ayúdame sacar El balance Y esto Desbalance Lo enseñó El maestro Jesucristo También en Lucas Está Cuando él dijo Hacer primero Un presupuesto Cuando vas a Construir la casa No sea que haga Los cimientos Y hasta allí Se te acaba El capital Y vienen Tus amigos Hacerte bronca Porque no fuiste Capaz de construir La casa Y la casa Que él se refirió Fue al hogar Esta es la función De un misionero Amados hermanos Entonces aquí lo está viendo Por medio Cuando nosotros oramos Por ejemplo Por las embarazadas Que te viene lleno El Espíritu Santo También tiene mucho Que ver con esto Pero miren La importancia De Elías Que es lo que yo quiero Que ustedes vean Amados hermanos E irá delante De él Con el Espíritu Y el poder De Elías Para hacer volver Los corazones De los padres A los hijos Y de los Rebeldes A la prudencia De los justos Para preparar Al Señor Un pueblo Bien Dispuesto Dios mío Bendito Acabaron Con los misioneros Y entonces La pregunta es Si es que hay misionero A donde está El pueblo Dispuesto Para Dios A donde está El pueblo Que está esperando A Cristo Oiga A donde está Ese pueblo En su pueblo En su ciudad En su país En su nación Ay hermano Yo quisiera Que alguien Me alce la mano Y me diga Que hay un país Que está esperando La venida De Cristo Que ya tiene El pueblo Dispuesto Que ya lo formó Como le dijo Papito Dios A Moisés Prepara al pueblo Hoy y mañana Porque al tercer día Y estén preparados Dijo Porque al tercer día Jehová Descenderá A ojo de todo El pueblo Ay a donde estará Ese pueblo Dispuesto Usted que ha votado A los misioneros O que no recibe Los que no reciben A Leonardo Moreno Que yo traigo Este poder Y para todos Los presidentes Del mundo Para que gobiernen Como es Alcaldes Gobernador Presidente Para enseñar A gobernar Y a tener Un pueblo Dispuesto En todo El sentido De la palabra Amados hermanos Pero la gente Dicen que lo que yo Enseño No es de Dios Y lo que trae Visión en Cristo Tampoco es de Dios Como es una profeta Que esta Emisora Ya ha sido Creada por el maligno Para poder Confundir al pueblo Hermano Ay Dios mío Bendito A donde estará Por la niña De esa mujer Si no habrá caído Muerta ya Le estoy diciendo Hermano La importancia De un misionero La importancia Por que Para que Que hace un misionero Ay hermanitos Ojalá que haya Alguno por ahí Poniéndole sentido A esto Porque esto es Para los últimos años Como les repito Esto no es Para el evangelio De ahora Porque no lo van a entender Ni lo van a creer Este es para los últimos Años Para los niños Y los jóvenes Para esto es este evangelio Amados hermanos Hola que Cristo No venga todavía Hola que Cristo Se demore Así que unos 15 o 20 años más Para poder Preparar un pueblo Oiga Para preparar un pueblo Porque con el pueblo Que hay ahora No hay nadie Y Dios me lo dice Constantemente Mi hijo No hay a quien llevar Vuelvo y repito No lo tomen a mal Ni por vanagloria Pero yo estaba orando Cuando él llegó Y me dijo Mi hijo Vengo por la iglesia ¿Cómo señor? Si mi hijo Vengo por la iglesia Ay papito Dios A esta época Señor Aquí no hay a quien llevar Si mi hijo Aquí no hay nadie preparado Lo único que me voy a llevar Son esas personas Que están allí Ya les he repetido El testimonio varias veces Y habían como 8 O 14 personas Conmigo ahí Llorando Y ellos están allá A un separadito Y me dice Ellos le creyeron a usted Y son los únicos Personas que me llevo Del mundo entero ¿No te vas a llevar Apenas esas personas? Si mi hijo Me voy a llevar Los niños Los bebés Que no estén consagrados Al demonio Y me llevo Todos los mendigos Óigame bien Que esto ha sido Para la palabra Hermano Pues ya no No lloro ni nada Pero fue una palabra Muy pero muy dura Para mí Cuando él me dijo Mi hijo Oiga A esto es lo único Que me llevo Y entonces me dice Y hasta usted Se queda Por broma Lo hubiera aceptado Hermano Pero no me estaba Hablando en broma Me estaba hablando De verdad Señor ¿Cómo así? ¿Qué es lo que Me estás diciendo? Hasta usted Se queda Mi hijo Señor No decís Que te vas a llevar A esas personas Porque me creyeron Si mi hijo Todos los que creyeron En usted Se van conmigo Pero por hoy Lo voy a dejar ¿Y por qué? Mi hijo Porque a partir del momento Todos van a creer En usted Y entonces Ahí si se va a levantar Un pueblo grande Porque usted Se va a quedar enseñando Y el pueblo A partir de hoy Ahora si le van a creer Entonces yo me prendí De la mano de Dios De Jesucristo Le agarré las dos manos Y le dije Vea Señor Todo le acepto Menos esto Que usted venga otra vez No Eso no está La Biblia no dice Que usted viene La tercera vez No No Ya aquí no me quedo Y no me quedo Y no me quedo Vea Señor Busque a quien dejar Prepare a otro Pero que yo En este viaje No me quedo Y entonces Yo lo tenía bien Agarrado de las manos Y resulta que Claro Yo estaba arrodillado Si Apenas agaché mi cabeza Y la volví a levantar No supe a que hora Se me soltó Hermanos Que me oyen Capaz le parezca gracioso Eso fue en horas De la mañana hermano Yo lloré ese día Todo el día hermano Si Yo lloré todo el día Como si en realidad Hubiera sido la venida De Cristo Hermano Como si en realidad Me hubiera dejado Todo el día Lloré ese día Yo A lo que él Se fue Empecé a llorar Y como cosas de Dios En mi casa Estaba yo solo Mis hijas Porque yo era papá y mamá En ese momento Yo se las había llevado O tan en el colegio Que se yo Y entonces yo estaba solo En mi cuarto hermano Orando Y lloré Lloraba No paraba de llorar hermano El señor vino Y me dejó Yo no lo creía Como una visión Ni nada Ni un éxtasis Ni nada Si porque yo Como le digo Yo me recuerdo Como si fuera hoy Y no estaba de noche Parecido una Una revelación Una visión No Eso fue así en directo Oiga Eso fue en vivo Y en directo Y yo lloré Yo lloré Todo el día hermano El señor vino Y me dejó Y me dice Que el pueblo de Dios Ahora si va a creer en mi Bueno Cuántos años hará No sé Debía apuntar la fecha Y el día Pero hasta hoy hermanos Se está cumpliendo Esa palabra Hasta hoy Se está cumpliendo Mire Como lo hizo el Hizo a visión En Cristo Internacional Para mandarlo A los cinco continentes Cuántos están creyendo Mmm Vaya a ver Vaya a ver Pero que ya está escrito Está escrito hermano Gloria a Dios por ello Ahí está Y se está cumpliendo Lo que yo vengo haciendo Porque yo vengo Enseñando al pueblo Para que tengan el poder Que tengan el poder De Elías El espíritu Y el poder de Elías Ahora la pregunta es ¿Cuánto tendrán El espíritu De Elías? Ja ja ¿Cuánto tendrán El poder El espíritu De Elías? Los niños Que uno ora Cuando uno ora Por la embarazada Esos niños nacen Con el poder de Elías Con el espíritu De Elías Ay Pero ¿Quién lo entiende? ¿Quién ha entendido? ¿Quién está repartiendo Las embarazadas? El El CD Del El video De las embarazadas Ay Amigo bendito Yo llevo 21 años Repartiendo esto hermano Y vaya y verá ¿Cuántos? O sea que los Primero que le repartí De la embarazada Ya deben de ser Pares de familia Porque ya tienen 21 Hace 21 años Póngale que tenga 18 Años Hoy como de casa No lo O tienen hijos A los 14 15 años 16 años Ah Bueno Ay Dios mío Bendito Mire Las cosas como tan atrasadas ¿Por qué me dice yo Que el evangelio Está en kinder? Estos conocimientos Ustedes no lo tenían Aunque usted me diga Que es apóstol Que es profeta Que es evangelista Que yo no sé quién Que es misionero Inclusive Usted esto no lo sabía No lo sabía Ay hermano Mire la importancia Hermanos De tener el poder Y el espíritu de Elías Acompáñenme Por lo menos A lo que dice Mateo 11 14 Y Que esto es lo que no De memoria Y que dice Y si quieres Recibirlo Él es Él es aquel El día Que había de venir ¿De quién está hablando Ahí el señor? Ah De quién está hablando Ahí el señor Está hablando De Juan El Bautista Hay más lectura De esto Pero a mí me importa Que ustedes Entiendan esto Y si quieres Recibirlo Él es aquel Elías Que había de venir ¿Quién? Dijeron que Elías Venía primero A restaurar todas las cosas Y estaba Juan El Bautista Se dieron cuenta Entre los discípulos Y dieron cuenta Que Juan El Bautista Era el mismo Elías Que había de venir Ay Dios mío Bendito Con ese evangelio Trucho Evangelio Palio Ah Ese evangelio De mentira Y engaño ¿Quién va a entender Esto? Ay Hermano Ustedes que creían Que el evangelio Era comprar una biblia Ir a una iglesia Llevar diemos Ofrenda y primicia Recibir a Cristo En su corazón Y ahí ya teníamos Todo listo No compañerito No mi compañero Usted únicamente Ha ido aquí Al kinder Y usted no puede decir Ya estoy estudiando Y ya como estoy estudiando En kinder Ya voy a ser doctor No hombre No No Usted únicamente Ha entrado al kinder A conocer las letras Y a chupar A comerse ¿Cómo se llama? Lonchera Porque en el kinder No puede El kinder Hay que llevar El niño no puede mandar Al kinder Sin la lonchera Ustedes A la enseñan A comer su lonchera Y ahí lleva su tetero Y todas las cosas Ese es el kinder Hermano El evangelio No es lo que usted se imaginó Lo que se ha imaginado Por eso el mundo Sigue como está Por eso no hay Restauración Ni en hogares Ni en familias Ni en nada ¿Por qué? Ah porque ustedes votaron El misionero Esto lo vamos a seguir viendo Entonces no hay realmente Quien traiga A la restauración Del hogar Que lo tiene que traer Es un misionero Que trae la Estructura Entonces Así se casan Así van a vivir Usted como mujer Va a responder así Usted como hombre Va a responder así Usted como padre Responde así Usted como marido Responde así Y usted como hijo Responde así Y todo esto Viene estructurado Como se tiene que elaborar Y entonces no van a haber Hogares destruidos No van a haber No deberían de haber Hogares destruidos Ni mucho menos Hermano Ay esta palabra Del misionero Y que está como brava Esto si está como Muy profundo Pastor Bueno Era lo que ellos Eso fue lo que ellos Creó Y lo que ellos Mandó Y hubieran escuchado A Noé La gente no se muere La gente no se muere Porque Noé Trajo la palabra Ah Bueno Vamos a seguir viendo Los misioneros Hubieran escuchado Juan el Bautista Todo el mundo estaría Bien bautizado Hoy me dice ellos Que no hay nadie Bautizado en el mundo Y me dice ellos Que no hay nadie Es casado en el mundo ¿Por qué? Esta estructura La votaron No la tienen Cada quien se casa ¿Por qué? Por emoción Por dinero Por ¿Cómo te llamas? Por Posición social Porque es político Porque es un gran Ministro de Dios ¿Sí? Un gran pastor Por Por todo esto Se casan Menos Oiga Se casan Para divorciarse ¿Ah? Ay Que bueno esto hermano Que enseñanza Más tremenda ¿Ah? Entonces ya les enseñé Que fue lo que hizo Juan el Bautista Y era el mismo Elías Jeje Ay Que cosa tan buena Oiga Como Elías Vino a multiplicar El aceite Y la La El aceite Y la harina Y como vino A limpiar El pueblo De los profetas De Baal Que es lo que tiene Azotado A la iglesia Hoy Todo lo que es Satanista Roquero Y toda esta gente Tiene azotado A la iglesia Ah Pero Elías Vino a limpiar Pero nadie Le paró Bola Nadie Creyó Nadie Entendió Y como está El pueblo De hoy Hermanos Como está El pueblo De hoy Lleno de todo esto ¿Qué le está pasando A Leonardo Moreno? Ah Que Dios ha tenido Que poner un pueblo En el mundo Ahora por mí Que soy un Misionero De Dios ¿Y qué está pasando? Ah Se han levantado Los satanistas Los brujos Eh Bueno Y ahí para allá hermanos Encantadores Y ahí vino Chamanes Santeros Toda esta gente Se ha levantado ¿En contra de quién? De Leonardo Moreno Que viene a restaurar Las cosas Viene a preparar Un pueblo Para cuando Cristo Venga Venga a abrir Los ojos A los que dicen Que tienen ojo Y no ven A los que tienen oído Pero no oyen A enderezarlo Torcido ¿Quién torció Todo esto? Lo torció El demonio ¿Quién torció Que hacían Los 400 profetas De Baal? Torcer al demonio O sea Torcer al mundo ¿Verdad? Y Elías vino Y los acabó Ah Para poder que el pueblo No hubiera derecho Hoy está ese Elías Que puede hacerlo Yo lo vengo haciendo Y los demonios Se han levantado conmigo Por eso ustedes Me ven todos los días Con ataque Por una parte Ataque Por el otro lado Ataque Por el otro lado Ataque Por el otro lado Ah Oigan Los que llegan acá Y me dicen Pastor Tómese tal remedio Hágase tal remedio Pastor Vaya al hospital Pastor Tiene que tomarse tal planta Pastor Venga A los ujo Oiga Yo únicamente Los miro Y me río ¿Por qué? No hermano Yo no me voy a curar Con planta Ni con remedio Ni con químicos Ni con nada Lo que ustedes me traigan ¿Por qué? Pastor Ay hermano Yo estoy luchando Es con los 400 profetas De Baal Y Este Los he identificado Y este Este está bravo Porque él no quiere Por eso Él lo dice Constantemente Yo lo descanso Hasta que no mate Ese negro No mate Ese pastor ¿Ah? ¿Por qué? Porque él vino A abrir los ojos A los que dicen Que tienen oído Y no ven Y tienen oído Y no oye Ese es mi llamado hermano Ese es mi trabajo Ese es mi misión Aquí en la tierra Y entonces el marido No quiere que esto suceda Si usted Ha creído en esto Y ha creído en mí Ore todos los días Oiga Ore todos los días Simplemente Porque yo tengo A punta de oración Hermano Esto no sale Y no con oración Y ayuno Oren por mí Y entonces Dios Por ahí me da la oportunidad De caminar Y seguir adelante Oiga De seguir adelante ¿Si? Gloria a Dios hermano Entonces Juan Luis Bautista Dijo la verdad ¿Y qué le costó? ¿Qué le costó? La muerte Le cortaron la cabeza ¿Ah? ¿Qué pera Leonardo Moreno? Que por ahí me cortaron la cabeza Pero tengo que decirle Al pueblo primero Para que No se dejen engañar Amados hermanos Hay que decirle La verdad al pueblo Que fue lo que yo Me dijo Cuando me mandó a la tierra Yo me dijo Nijo No se me vaya a torcer Ni a derecha Ni a izquierda Y así como Juan Luis Bautista Le cortaron la cabeza Pues usted Ponga la suya Que la corten también Pero no me va a torcer Que yo lo espero En el cielo Pero estoy seguro Que mucha gente Se va a salvar Con estas enseñanzas hermanos No a hoy Ni mañana Cuando usted las crea Cuando usted La entienda Cuando ustedes La pongan en práctica Que le va a ser más fácil A los niños Y a los jóvenes Que a los viejos Los viejos ya no pueden entender Esto hermanos Porque dicen Que está muy profundo O sea Que profundo Va a estar esto Lo que hay que Dedicarle De consagrarle Su vida A Dios Para que Dios haga Maravillas Y misericordia Con usted Ahí le hablamos De Elías Otro misionero Amados hermanos Pero no le Como le cuento No es el único Hay más misioneros hermanos Para que ustedes vean Quienes eran los misioneros Quienes son Y a que vinieron A que vino Leonardo Moreno A la tierra Ay hermanos Vente a Youtube Vente a la página Que son más de Dos mil Dos mil Enseñanzas Más de cincuenta Proyectos Treinta y cuatro Cartillas Todo esto Hermanos Hermanos A eso vino Leonardo Moreno Que ni siquiera El mismo Elías Escribió todo esto Gloria a Dios Por ello hermanos Vamos a darle Gracias Al todo Poderoso En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Señor Gracias por tu palabra Por tu amor Y por tu misericordia Gracias por revelarle A esto A este pueblo Que tu amas Tanto Señor Por eso le estas Mandando estas Revelaciones Estas palabras Estas enseñanzas Vale amado Por eso Estas hablando Con mucha profundidad Pero lastima Señor Encontrar Como tu me dijiste Mijo Usted va a ir A donde hay mil Pastores Y novecientos Noventa y nueve Están en contra Suya Diciendo que Usted esta equivocado Y hasta ahora Lo estoy viviendo Señor Porque nadie Esta recibiendo Esto Son muy pocos Los que están Recibiendo Papito Dios Y te doy Gracias por ello Padre amado Gracias 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 Papito Dios Por todo lo que me has dado Y por este mensaje Tan grande Que me has dado Para llevárselo A tu pueblo Gracias Papito Dios Derrama Un fuego especial Señor Porque tu haces Lo que no es Como si jueces Un don Derrama Un don especial De entendimiento De sabiduría De conocimiento A los que me oyen A los niños Y a los jóvenes Padre amado Santísimo Dios del cielo Como lo dice Tu palabra En Jeremia 6 10 Coloca ojos espirituales Mente espiritual Corazón espiritual Coloca un corazón Sensible a tu voz Padre amado Santísimo Dios Oídos espirituales Ramaya Su candada Vasalla Para que el pueblo Te pueda entender Porque el pueblo Ya no entiende Estas cosas Y dicen que lo que Yo estoy enseñando No es tuyo Señor Obviamente La palabra dice Les enseñé Les escribí La grandeza De mi ley Y la tuvieron Como cosa extraña Lo dice tu palabra Cristo bendito En Oseas Padre amado Les escribí La grandeza De mi ley Y la tuvieron Como cosa extraña Ellos Todo esto Para ellos Es extraño Porque nunca lo vivieron Nunca lo vivieron Pastores de 50 años 40 años 30 años De pastoreo Y no entendieron Ni vieron esto Ahora te ruego Te clamo Señor Que derrame ese poder Derrama ese poder Derrama Santísimo Dios El poder de Elías El poder de Elías El poder de Elías El poder de Elías El espíritu Y el poder de Elías Derrámalo en este pueblo A ver si podemos Recuperar algo Padre amado A ver si recuperamos Algo Papito Dios A ver si recuperamos Algo Derrama el poder Señor El espíritu Y el poder de Elías Ahí 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 El espíritu Y el poder de Elías Cayendo en usted Si en verdad Estaba preparado Ahí se va a cuenta Si usted no recibió Nada Porque no estaba preparado Para recibir esto Gloria a Dios Ahí espíritu santo Allí 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 Derrama Juego Derrama Juego Derrama Juego Derrama Juego El juego El juego De Dios El juego De Dios El juego De Dios El juego De Dios Porque es el poder Y el espíritu De Elías Ahí 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 Con el espíritu De Elías Santísimo Dios La gente Tiene que sentir Tiene que sentir Ahí está cayendo Rayos de fuego Rayos de fuego Rayos de fuego Y la gente Se derrite Se derrite Se derrite La enfermedad Se derrite Todo lo que había Porque Elías De Elías Nos va a restaurar Ahí 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 Está derritiendo Se derrite Se derrite Se derrite Se derrite Todo lo que había Ahí Todo lo que había Ahí Que no era de Dios Ahí se derrite, se derrite, se derrite Se derrite, porque es El espíritu, el espíritu y el poder De Elía, el poder que le diste a Elía Para derribar 400 Profetas de Baal, cabre amado Y todas las cosas que él hizo, que son demasiadas Cabre amado, ahí, ahí, ahí Hay que ver el poder de Elía, el poder de Elía, el poder de Elía El poder de Elía derramado, y se está derritiendo Se está derritiendo, lo que hay dentro Y usted no aguanta, no aguanta, no aguanta, no aguanta el poder de Elía No aguanta el poder de Elía No aguanta el poder de Elía No aguanta el poder de Elía, lo que hay en usted Le está derritiendo, se derrite, se derrite Se derrite, ponga la mano del teniel de Oriva Que también se derrite, se tiene que derretir ese dolor Ese dolor se va, ese dolor se va Ese dolor se va, ahí, ahí, ahí Anda a la vasalla, anda a la vasalla Anda a la vasalla, anda a la vasalla Anda a la vasalla, anda a la vasalla Todo, 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 todo Ningún espíritu se resiste, ningún espíritu se resiste Ningún espíritu se resiste Desde la cabeza hasta la planta, a los pies Tu palabra dice desde la planta de los pies hasta la cabeza No hay cosa sana en ella Si no podría ya haga hinchazones Hay restauración, hay restauración, hay restauración Desde la planta de los pies hasta la cabeza Todo se derrite, se derrite, se derrite Porque es el poder, el poder, el poder El poder, el poder de Elía Padre amado santísimo Y se derrite, se derrite, se derrite Así como se derritieron los 400 profetas De Baal, se derrite lo que hay malo de usted Todo ese mal karate, ese mal genio Ese orgullo, vanagloria, prepotencia Increíbrilidad, duda, temor, miedo Eso se derrite, se derrite, se derrite En el nombre poderoso De Cristo Jesús, todo se derrite, todo se derrite Aprovecha esta administración Aprovechala, aprovechala Aprovecha para que se derrita lo que hay en usted Ahí Dios le está dando visiones Ahí está derramando visiones Revelaciones, su dueño Le está derramando a Dios y lo va a seguir viendo Ahí está derramando, recibiendo usted Rueño, revelaciones y visiones Porque es de su exclusiva posesión Es de su exclusiva posesión Es de su exclusiva posesión Soy de su exclusiva posesión Por eso, ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Lo que todo, todo, todo se va Todo se va Todo se va Todo se derrite, se derrite, se derrite, se derrite Se derrite todo, todo, todo Ese mal karate, ese mal genio Esa incredulidad, esa duda Usted quería aprender Usted quería tener don de visión, de revelación Ahí, 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 ahí Ahí, 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 reciban, reciban, reciban Reciban, reciban, reciban Reciban, reciban Reciban, reciban Reciban el nombre poroso de Cristo Jesús Reciban Reciban más Reciban más En el nombre poroso de Cristo de la gloria Padre amado bendito Dios Ahí están recibiendo, recibiendo, recibiendo Padre amado y de todos los desatos Desatos, ligadura, atadura, conjuro y maldiciones Diabólica y satánica Por los cuatro, viento, oriento, siguiente, norte, sur Este, oeste En el nombre poroso de Cristo Jesús Padre amado, santísimo Dios Reciban más, reciban más, reciban más Usted va a seguir recibiendo y cuantas veces escuche Este momento de administración Va a seguir recibiendo lo que viene usted Lo que tenía que sacarle Dios Para que usted pueda Desastancarlo Ya no tiene más en kinder Puede avanzar en el evangelio En el nombre poroso De Cristo Jesús Gloria a Dios, papito Dios Por tu bendito amor y por tu misericordia A todos Los arrancos Los arrancos Los arrancos De la guerra del malino Que lo tenía atrapado Frustrado, encadenado Amordazado Cautivo Preso Que lo tenía Embargados Y lo tenía esclavos A todos los desatos A esta hora En el nombre poroso De Cristo Jesús Y los bendigo Con la bendición del Padre Del Hijo Y la unción Del Espíritu Santo Del Dios Del cielo Que la luz de Cristo Me los ilumine Gloria a Dios Por ello Les habló El mensajero de Dios Leonardo Moreno Rivera De visión En Cristo Internacional Gloria a Dios Por ello Amados hermanos Que bendición Que bendición Que bendición Pastor Ergas Y todos De la casa de oración Hayan recibido esto Que era día de ayuno No lo identifique Pero hoy es día De Biblia Oración Ayuno Y color amarillo Y todos Tuvieron que ver El color amarillo Que corresponde Al día de hoy Que Dios Del cielo Me lo bendiga Señor Dame una iglesia Donde yo Te pueda ver Que prediquen Tu palabra Sin quebrantar La ley Señor Dame una iglesia Donde yo Pueda llenar Que sea pura Y transparente Y no me hagan Pecar Señor Dame una iglesia Donde brinden Solo amor Donde no haya Hipocresía Ni odio Ni rencor Señor Dame una iglesia Donde brinden Solo amor Donde no haya Hipocresía Ni odio Ni rencor Señor Yo quisiera Predicar Los demonios Suerechar Pero no encuentro Una iglesia Que me deje Praticar Señor Hoy yo te quiero Sentir Sin que nadie Me persiga Por seguirte Solo a ti Señor Hoy yo te quiero Sentir Sin que nadie Me persiga Por seguirte Solo a ti Sin que nadie Me persiga Por seguirte Solo a ti Señor Señor Dame una iglesia Donde yo pueda cantar Como la iglesia Primitiva En espíritu Y en verdad Señor Dame una iglesia Donde yo pueda cantar Como la iglesia Primitiva En espíritu Y en verdad Señor Yo quisiera Predicar Los demonios Fuera Echar Pero no encuentro Una iglesia Que me deje Música Música Gracias por ver el video.